Culpable de este amor, así te declaro yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Culpable de cambiar mi propia voluntad Me obligas cuando te vas a convivir con la soledad Culpable por dejar tus huellas en mi piel Que no se pueden volver, por eso nunca te olvidaré Culpable de este amor, así te declaro yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Me duele el corazón, si lejos estás de mí No me lo puedes negar, sos la culpable de mi sufrir Culpable de llenar mi pecho con la emoción Del beso que alguna vez tenía, el fuego de la pasión Dejando la verdad en mando de la razón Son la culpable también por ser la causa de mi dolor Culpable de este amor, así te declaro yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón